amigos muy buenos días nuevamente hoy el día de globos en chapultepec así que vamos a la aventura a ver qué encontramos y que comemos sobre todo ánimo feliz día para todos este peor los mosquitos este es el más valiente porque le atoran los mosquitos buenos días si lo que estoy viendo mi chica ya le pegaron una resia con cholos buen día hermanito vamos a disfrutar si hay mosquitos es el tiempo de mosquitos ok vamos a darle por acá sí pero recuerda que cada vez hay cosas diferentes es temprano todo no hace calorcito vamos a ver qué encontramos vamos pregúntese el pecho es más barato pero voy que andaron haciendo pa? haciendo pa? bueno pásenle pásenle un levan pásenle como si le echaron tacos y te venimos a chacharear ahí como los lobos de chapultepec los lobos de chapultepec los mosquitos buenos días buenos días hello Gillo como estas? jaja que onda guapas? chula ay mi prima hola hija hija estoy saludando a Gillo te acuerdas el de los mariscos Gillo donde esta? en el teléfono saludos bye que onda hijo todo bien? que bule que bule que bule pichucho? vamos a chameando chameando eso mi niño aquí andamos chachareando gusto en saludarte ay chiquito castro que onda pa? perdón hijo no te conocí chiquito que onda abajo? como estan? bien bien aquí gusto en verlos? que mono se pasa creciendo ya pues ya voy a la segunda vez eso es todo mijo échale chingazos no pasa nada yo eso gusto en verte? gracias vamos al pariente ya creció el chamajón y lo conocí así pasa no? si crecen rápido si mira que chulada eh buenos días buenos días este pinillo mira las uvas se ven antojables eh miren ya mis calabacitas mira los espárragos temprana 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 de fresa polines que lleve el astilador llene el astilador tuporra bueno si no cuchillo te la poste pesele gracias tu calmides con la fresca uva, fresca, pasteles roja MaxiPan 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 ¿Seguimos caminando? Ya tienen de flor de calabaza. Damos una vueltecita a ver si se hace. Sí, deja que decirle. ¿Tiene lugar o venimos un ratito más? No, puede serlo. ¿Queremos sentarnos? ¿Nos esperamos un ratito? Sí. Sí, porque tengo pedido antes a usted. Corazón, ve pidiendo. Ya pide y así ya sabemos. Por favor. ¿Qué tiene, disculpe? ¿De qué tiene? ¿De carne, de pollo, de chicharrón o de rajas con queso? ¿De flor de calabaza no tiene? No. ¿De pollo? ¿La de la niña va a hacer con todo? ¿De flor de calabaza? Sin sal. ¿Quiere que se la corte a la mitad? Sí. Sí. Vale, vamos. Gracias. 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 Frijol con champiñones. ¿De ese es de media orden? Se le puede vender medio a orden, como guste. Media, por favor. Muy bien. Este, pollo con mole? Pollo con mole. ¿Qué tipo de masa es? Esta es masa de maíz azul. ¿Maíz azul? Sí. Mira, qué suave. Sí, comida oaxaqueña. Sí, tradicional. Yo acabo de comprarlo hace poquito mole. Oye, ¿qué es el plato? ¿Por qué no tiene este plato? Ah, ok. Sí, tiene de blanco. Ah, ¿quieres este blanco? Gracias. Ahorita no, gracias. ¿Ahorita no, gracias? ¿Una mermela de champiñón, porfa? No, porque está muy bueno. Allí arriba pidieron una tinta y una de té. ¿Qué es? Frijol? Este es frijol guisado con hoja de bocate. Sí. ¡Mmm! ¡Qué rico! Sí. Eso. Muchas gracias, eh. Aquí ya estamos. Aquí estamos posicionados a un lado por cajetitos. Toma, guapa. A que ustedes llegan, eh. Llegan allá y luego llegan para acá. ¿El agua de qué es, amigo? Tengo de arroz de jamaica, de agua quechilla y de tamarindo. ¿Agua quechilla o agua de chilla? Agua con chilla, pero agua de chilla. ¿Y sabe? ¿Y sabe? ¿Y sabe? ¿Y sabe a piña, dijo el chavo del ocho? Yo quiero una de jamaica. ¿Tengo una de jamaica? Sí. Esa es una servilleta, pues. Con permiso. Y aquí, aquí me agarró el primero. Y me agarró acá. Y me agarró acá. Y pegar una pierna, fíjate a los otros, ¿no? Muy rica la comida oaxaqueña, eh. Qué chulada. El mole que hice el otro día de pulpo, es de Oaxaca. Mole negro. Sí, lo compré al muchacho. Ahí me dejó el número de teléfono. Voy a volver a hacer mole de ese. De hecho, lo quiero meter en el menu ya. Mole de pulpo. Esa es que es salsa en chile colorado. ¿Cuál? Esa no se me dejó un poquito. Voy a girar. Voy a girar a checar al rancho. Ay, qué bueno. ¿Y qué le quedan, este? ¿El pulpo de azul? ¿El pulpo de azul? ¿Y qué le quedan? ¿De todo? ¿Todos? Sí. ¿Nopales con qué es carne? Viseco nopal. ¿Viseco nopal? Sí. ¿Y este es chile colorado? Este es barbacoa de pollo y este es tinta de res. ¿De res? De res. Ok. Este es barbacoa de pollo. ¿Y me puede preparar una con poquito de este y poquito nopalito? Muy bien. ¿Por favor? Lo pongo de una vez porque... Gracias. Ay, es que se me antojó. Y poquito, y poquito. ¿Qué pasa, mi amor? Ya con el medio, ahora el de... ¿Quieres? ¿Quieres comer? Con sol, le amarramos. Yo quiero. Miren nomás, qué chulada. Gracias. Con permiso, guapo. Gracias. Yo quiero dinero. Con cesta de nopalitos. Y una de... Carne... Chile colorado. Hay nopales frescos, mira. Ánimo. Qué delicia, ¿eh? Te lo voy a preguntar nuevamente. Sí, en otro plato, por favor. Mmm. Disfrutando. Cada guisado tiene su sabor. Es que me comentó que los bricoles lo guisaban con aguacate o algo así, me dijo. Ah, sí. ¿Con qué? Con hoja de aguacate. Con hoja de aguacate. Ah, muy bien. Mmm. Hoja de aguacate. Con el flotero. Sí. No te metan la encaracha. ¡No te metan! ¡No te metan! ¡No te metan! No te metan! y aquí encontramos mi chocolate favorito, como se llama usted? yo soy del rosario, eres del rosario? como te pedidas? finosa, no entonces si eres del rosario, finosa duarte pedimos el sargazo, el de pica guinda, ah claro que si mi compa fíjate hace muchos años me regaló una boya de vidrio, por ahí la tengo guardada todavía propio señorita, oh pues que chulada, aquí nos encontramos un suscriptor y un amigo así que disfrutando, vengan para acá, nos estamos esperando, Chapultepec y aparte en que otros lugares se pone? estamos en Pórticos, que días? los jueves, sábados y domingos bueno pues vamos a consumir local, mis chocolates favoritos, feliz día para todos don jorge estoy muy bonito, don jorge no? don jorge no? don jorge me va a quitar la cámara dice que le recomienda las palomitas don jorge? si, mande, que si recomienda las palomitas, si, como no, si, venga ahí, venga ahí, venga ahí ah si, tenemos las palomitas, sabrosas palomitas, vendemos aquí en el suami, las mejores palomitas de encenada las originales, aprovechese de venir de la recta a mi, sí, tenemos los botes gracias, me lo tiene el flaco, aquí está el flaco también, el mejor trabajador que tengo no se mueva, feliz día